Tercer y último bloque de esta cena especial del retorno del blog de Magazine Deportivo. Hablamos del Federal B, se viene el domingo. Yo, ansioso, lo espero también porque no es lo mismo estar cubriendo la liga regional que cubrir el torneo Federal B. Porque se vienen partidos importantes, estudiantes alumnos, clásico del sur, después la segunda estudiante visita a Juventud y en la tercera el clásico de la ciudad. Por eso se vienen fechas importantísimas y partidos, ojalá, a cancha llena. Creo que clásicos sí, pero ojalá los otros partidos también. Chivo, estudiantes alumnos, qué lindo clásico del sur, ¿no? Sí, sí, lindo partido. Porque, bueno, es el primer partido, lo mejor que puede pasar a uno después de una pretemporada dura es arrancar con el pie derecho. Y, bueno, ya lo estamos trabajando. Mañana vamos a hacer fútbol y, bueno, ya ajustando los últimos detalles para poder tener un debut, como dije recién, con el pie derecho. La llegada de Víctor Berali, la continuidad de Andrés Aymar y la llegada de otros refuerzos, muy buen pie tiene el conjunto celeste. Sí, sí. Recién hablamos chicos, creo que al tener un plantel muy largo en este torneo que creo que en 15 días se va a jugar cuatro partidos, es importante porque hay recambios, porque, como lo decía recién, uno siempre va a tener que estar al pie del cañón. La competencia es muy buena, sana, que eso es importante. Y, bueno, trataremos de siempre trabajar para poder estar y siempre meterle ese problemita al técnico y esa duda para poder estar o no. ¿Cómo te sentís con Marcio Combo? Bien, bien. Nos estamos entendiendo bien. Hemos hecho muchas prácticas de fútbol jugando juntos. Es un jugador que es muy desequilibrante. Creo que, lo he dicho un par de oportunidades, creo que ahí arriba es donde está el potencial de él. Por el momento me siento como haber jugado con Lucio Contantini, porque tiene las mismas características. Entonces me es más fácil a mí para poder entenderme con él. Y, bueno, creo que a medida que vayan pasando los partidos, o si podemos jugar juntos, nos vamos a ir conociendo mucho mejor. Gustavo, ustedes juegan a la misma hora que estudiantes, a las 4 de la tarde, empiezan de visitante, ante un equipo argentino-peñarol, que es una cancha bastante difícil. La he conocido yo, por suerte. Sí, sí, nosotros también nos estamos guiando por los comentarios, ¿no? También hemos visto algunas cosas sobre el manejo del técnico, más que todo, que es un nombre que se caracteriza por hacer jugar al equipo. Así que, bueno, creo que eso nos va a favorecer un poco nosotros, porque también es lo mismo que busca el cuerpo técnico. Por ahí, bueno, veremos cómo se plantea el partido, porque nos han dicho que es una cancha complicada en cuanto a que es chica, las dimensiones, bueno, el ámbito en general de lo que implica, ¿no? Pero con tranquilidad, sobre todas las cosas, porque tenemos un equipo que tiene mucha experiencia también, los refuerzos que han venido le han dado jerarquía también a Juventud. Así que, por ese lado, creo que hay mucha tranquilidad, porque eso es lo que lleva a los jugadores, que por ahí no tenemos mucha experiencia en este torneo, apoyarnos sobre ellos y que ellos nos guíen en este proceso, ¿no? Por ahí lo contradictorio es que el jugador en tu unidad no tiene un plantel tan largo y tan abultado como por ahí lo puede llegar a tener estudiantes y a Atenas, pero creo que tiene su experiencia y tiene una base ya formada de mucho trabajo. La salida de Julio Titarelli años atrás, la llegada de Fabián Tobaldo o la continuidad de Fabián Tobaldo porque estaba como ayudante del campo y ahora el arribo de Jorge Grassi que comenzó para la Liga Regional y ahora también para el Federal B, ¿cómo lo ha tomado el plantel y cómo lo tomaste vos? Sí, todos nos sorprendimos muchísimo porque, bueno, él tenía una experiencia ya de Nacional B, de otras categorías y, bueno, él nos empezó a volcar toda su información, todo lo que él ha aprendido a lo largo de estos años y la verdad que es muy interesante, muy interesante lo que propone, la forma de trabajo, todo en general le ha dado un profesionalismo mucho más importante, ¿no? y por sobre todas las cosas creo que lo que siempre ha intentado buscar Juventud Unida es ser más profesional, cada día implementar cosas nuevas y creo que el cuerpo técnico en general está a la altura de circunstancias, recién charlamos algunas de las cosas con los chicos acá y creo que aplican todas esas cosas, los videos y un montón de información que hacen a saber con qué rival te vas a encontrar, por ahí por dónde lo podés vulnerar, saber esconder tus defectos y explotar tus virtudes, ¿no? Gustavo, en tan pocos años que tienes Juventud Unida, ¿te imaginabas que ibas a jugar un Federal B? Por ahí al principio, yo justamente hoy lo charlaba con uno, con el utilero de ahí de Juventud, decimos que era medio utópico pensar todo esto, pero creo que Julio tiene una mentalidad muy convincente y sabe a lo que quiere y a dónde va, ¿no? Y creo que eso ha impulsado mucho también a lograr hoy por hoy lo que está viviendo Juventud Unida. Si nos ponemos a ver, son solamente tres años los que nos separan del ascenso, ¿no? Que nosotros tenemos y cinco años y medio nomás que tiene el club. Para uno como jugador, yo te digo la verdad, si hace unos años atrás me decían que iba a jugar contra Estudiantes, contra Atenas por un Federal B, yo no lo podía creer. Hasta hoy mismo me cuesta creer que estoy integrando un plantel de Federal B, ¿no? Muchas veces irlos a ver a jugar a ellos, hoy me toca compartir la cancha con ellos, ¿no? Por ahí, para un jugador que está en la liga nomás y saltar a un Federal B es chocante, ¿no? Es impresionante porque vos lo vas a ver a jugar y de pronto te encontrás con que estás jugando con ellos, ¿no? Creo que eso es la base de Juventud Unida, que siempre apuntó a mucho más. Creo que Julio apunta no solamente a esto, sino a seguir mucho más arriba. Algunos siempre le decían que era medio loco, pero él hasta el Nacional B no quiere parar, digamos. Y yo hoy por hoy, habiendo llegado a un Federal B en tres años, no sé si no está lejos, ¿no? Todo llega a su proceso, ¿no? Llega, como sabemos, en el fútbol. Pero yo hoy por hoy creo que Juventud puede llegar a eso, ¿no? Emanuel, con Atenas, Sarmiento, Leones, no vamos a recordar lo que ya ha pasado, pero casualmente es la cancha donde descendió Atenas. Sí, creo que eso le da un pequeño plus extra, ¿no? Para nosotros, digamos, motivacional para nosotros. Después del gran impulso que nosotros ganemos, venimos de haber logrado lo que lográbamos y la forma en que venimos trabajando. Esa casualidad del fútbol, nos toca debutar justo ahí, donde vos decís que nos pasó esa desgracia de tocarnos bajar. Pero yo lo tomo como un incentivo, como un plus, como una cosa más que nos tiene que servir a nosotros para arrancar con el pie derecho en una cancha que seguramente va a ser muy difícil, en un club que tiene buenos jugadores, que viene de ganar la liga, que se ha reforzado en los últimos días en un jugador de nombres importantes. Y nada, con tranquilidad hemos trabajado, creo que estamos muy bien preparados por el torneo en que vamos a jugar y con todas las ganas que implica el debut después de que hace 15 días empezase, el post-pullo, después que sí, que no, con todos los problemas que hay en el fútbol argentino. Con total tranquilidad, viajar, saber a lo que vamos a jugar y a qué equipo vamos a enfrentar y ojalá que nosotros podamos traer los tres puntos o al mínimo sumar un punto que nos va a dar un plus para empezar con el pie derecho. Jugaron un amistoso con Belgrano de Córdoba, vi algunas fotos de algunos jugadores que fueron cholulos porque enfrentaron al pirata cordobés y a la primera división. Vos, en este caso, que vas a enfrentar a Sarmiento de Leones y que juega Morel Rodríguez, el paraguayo, ¿te sacás una foto o no? No, yo no soy mucho de la foto, viste que no, no, no soy. Así, digamos, esa palabra que vos decís, de cholulo, así, digamos, yo... Para mí fue muy lindo haber ido a jugar un amistoso con un equipo de primera división. A uno le dejo muchísimas enseñanzas y demás. Me parece muy bueno que los chicos lo hayan podido disfrutar, los que le pidieron una foto, los trataron muy bien ahí en Belgrano. Y ahora sí vamos a enfrentar a un jugador que ha ganado muchísimas cosas, que ha jugado en muchos clubes, que sin ir más lejos ha salido campeón con Boca, que creo que es el segundo más grande del fútbol argentino, entonces... Bueno, bueno, bueno. Pero bueno, o sea, también somos un jugador de hierro. Pero digo que... Es el reto. También lo tomo, lo sigo, pero ya repito, lo tomo como un club, verlo, eso te genera algo muy lindo, tocará enfrentar a jugadores de ese nivel. Bueno, ¿cómo esperan el Federal B? Es una zona bastante complicada, difícil, son todos de Córdoba, si no me equivoco, descienden dos, lamentablemente, dos de Córdoba van a descender. No, un torneo muy duro, recién hablábamos, creo que el Federal B es un torneo que es muy duro, muy friccionado, creo que por el momento va a marcar la... En esta clase de torneo, muchas veces las pelotas paradas, es donde uno, ahí saca siempre ventaja. Y como te digo, en los equipos cordobeses ya hemos estado, creo que en una zona muy difícil, donde los equipos se arman muy bien, sin ir muy más lejos, los equipos de Córdoba siempre bajan jugadores de... de Begrano, de Talleres, que hoy está en primera división, a jugar el Federal B, y la competencia es otra. Ya hay jugadores de jerarquía, de muchos nombres, y como te digo, es una zona muy difícil, que yo creo que muchas veces los partidos en esta categoría se abren más por pelota parada que por otra cosa. Si bien uno puede tener una identidad de juego o buscar cosas para lastimar al rival, yo creo que cuando vos manejás bien la pelota parada en esta clase de torneo es donde te abre el camino para manejar los tiempos, para atacar y sacar lo mejor de cada uno. ¿Cómo lo vas a vivir vos este Federal B? No, con mucha tranquilidad, creo también, coincido mucho que por ahí la pelota parada, o alguna jugada, o ciertos movimientos trabajados por los equipos, sí, obviamente, generan abrir un partido que me parece que, sobre todo en esta, la zona esta, que se conocen bastante los equipos, los técnicos, los jugadores, sin ir más lejos, el último Federal B también fue igual, las zonas fueron los equipos de Córdoba, entonces, me parece que no varía tanto al conocerse tanto los rivales, los detalles pasan a ser un papel fundamental, digamos, en cada partido, y nada, con tranquilidad, personalmente me he preparado muy bien, hemos hecho una muy buena pretemporada, gracias a Dios, no tuve ninguna molestia, nada, que eso siempre es muy bueno, para ahora, enfrentar lo que nos toca, tomarlo con responsabilidad, y, digamos, con la convicción necesaria, que, que demanda jugar este tipo de torneos. ¿Y, Gustavo, para vos tu primera experiencia? Sí, por lo que veo, y como dicen los chicos acá, yo no conozco mucho la categoría, pero me ha instruido mucho, y veo que los partidos van a ser muy trabados, siempre van a ser de mucho roce físico, se nota muchísimo, ya en un par de amistosos que nosotros tuvimos, aunque no fueron de gran jerarquía, pero se nota que necesitas sí o sí marcar la diferencia, ¿no? Lo llevo a la comparación con la liga, se nota que tenés que marcar la diferencia, y como estábamos hablando con los chicos recién, bajan muchísimos jugadores por ahí, de Nacional B, de Primera División, que eso le da aún mayor jerarquía, y te lleva a que vos te prepares muchísimo mejor, que estés más atento, acá una de las situaciones puede llegar a que te convierta en un gol, y no puedas vulnerar más al otro equipo, creo que tanto va a ser de local como visitante, van a ser todos partidos muy duros, muy trabados y muy llevados a la parte física, sí coincido con ellos también, de que las pelotas paradas van a ser lo que marca la tendencia en un partido, porque por más que tengas una identidad de juego, como decía él, en algún momento no vas a poder plasmar tu juego, por las condiciones de cancha, por las condiciones rival, por un montón de otros factores externos, que te llegan a que a lo mejor en una situación particular, como es la pelota parada, marques la diferencia, pero se nota que hay mucho conocimiento de los equipos, nosotros capaz seremos el equipo menos conocido, jugando en tu unidad que recién ingresa a todo esto, pero también al haber traído a algunos jugadores de jerarquía, suena también, se empieza a ver, no se verá tanto el juego que tiene jugando en tu unidad, pero se sabe que tiene jugadores que por ahí pueden marcar un poco la diferencia, y entonces, con respecto a todo, va a ser muy duro este tema, es muy duro, y como decís vos, desgraciadamente, nos toca descender a dos equipos de toda esta zona, entonces va a ser aún más duro todavía. Bueno, desde ya le agradezco mucho la visita, la primera entrevista de este retorno de Magas en Deportivo, le deseo a los tres, y a los tres clubes en especial también, el mejor de los éxitos, que no descienda ninguno de los tres, por favor, así seguimos teniendo trabajo con Río Cuarto, y un saludo muy especial para dos clubes, el primero es para Ateneo Vecino de General Cabrera, que salió campeón de nuestra Liga Regional de Río Cuarto, en la primera división Torre de Apertura, y para el Club Esportivo Biblioteca Atenas, que el 9 de julio cumplió sus primeros 100 años de vida, ya les agradezco mucho, unas felicitaciones para todos, y gracias por acompañar al blog de Magas en Deportivo, que vuelve con todo. Gracias.